Vamos a empezar a hacer pruebas de cuán fácil es conseguir aquí medicamentos y cosas que se utiliza para la química Probaremos con texto Pero vamos a empezar por anastrozol, un antiestrogénico Vamos a ver si en la farmacia nos lo venden, yo tengo mis dudas, pero bueno Viva España, viva el rey No, ok, gracias Nos dijo básicamente que aquí no había ningún problema, bueno, ahora les pondré el audio Porque, porque es eso, nos dijo que nada, que a lo mejor como somos extranjeros nos ponían problemas Pero que si no iba él mismo, el tío habla español, vale, que si no iba él mismo y lo pedía y nos lo da, brutal la verdad Vamos, que aquí el tema de los esteroides según ellos, los propios, en el gimnasio la gente estaba hablando de ello como nada Cuando una vez que nos vino a saludar Literalmente les daba igual, era en plan, ah, ¿qué quieres, texto? Ah, vale, pues busco texto Sí, sí, literal, yo no tengo esto, no sé qué, vamos Y aquí a la policía le da igual, a todos le da igual Y que está como bastante acertado Entonces nada, ahora os voy a poner el audio para que veáis un poco Pero eso, que en principio en algún sitio nos lo tendrían que vender Quizás a nosotros por ser extranjeros, ¿no? Pero vaya, que se comercializa como churros Y bueno, ahí tenemos un coche soviético Lada se llamaba, ¿no? Sí Lada, bueno, que ya está dando fallos, como todo lo que hacía la Unión Soviética en sus momentos, ¿no? Que el comunismo falla siempre, y ahí está arreglándolo el hombre Pues chavales, nosotros la verdad es que nos quedamos un poco flipados Porque estábamos un día tranquilamente entrenando Se acerca un hombre así que estaba, estaba fuertecito la verdad No voy a negarlo Calvo, parecía el típico hombre peligroso Sí, 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 literal Sí, o sea, en plan tatuado, grande, calvo con barba Y nada, pues resulta que sabía español Estuvimos hablando un ratito tal cual Tenemos frases célebres suyas como Entrenar sin fármacos no es entrenar, ¿vale? Para que veáis un poquito la mentalidad Y ya nos estuvo diciendo que aquí, bueno, es que aquí Preguntas a cualquiera en el gimnasio y tiene O sea... Lo pudo el pavo porque le habíamos preguntado Si tenía un antiestrogénico Porque es algo que en ese momento no surgió Ahora mismo ya no Y ahí encontramos proveedor y todo Aquí tal Y entonces fue a preguntar a uno de los entrenadores personales que estaba por allí Y dijo que él no Pero que tal y no sé cuál Y luego ya nos dio su WhatsApp para ver si esto Bueno, hacía boxeo Había estado trabajando de camino en España Entonces por eso sabía muchas cosas Y que tenía que conseguir unas mierdecillas para su amigo No sé qué hostias Entonces bueno, nos dio su Instagram Y nos mandó básicamente esto porque estuvo preguntando Y nos dijo que no había problemas en conseguir nada en farmacia prácticamente Aquí lo tenéis, nombre en clave Vladimir Vladivinovich Vladimiruz Vladimir Aquí se puede comprar de cada farmacia Después te mando el nombre y probar comprar Si no puedes comprar porque es extranjero Yo compro para ti Que precisamente yo creo que por eso nos han rechazado en la farmacia Nos han visto cara de tontos Han dicho estos No, de tontos no Que hablamos inglés Básicamente han dicho estos Claro, yo lo puedo entender Aquí entre gente que se conozca Que hable el mismo idioma dirán No va a haber problemas Pero si viene un extranjero Claro, igual tienen dudas Tienen miedo Pero me da igual Lo vamos a volver a probar Aquí vamos de farmacia en farmacia Hasta que me toca Así es O sea, al final No tenemos nada que perder Es llegar Nosotros obviamente lo que hacemos Es enseñarles el producto Con el nombre en búlgaro y tal Porque obviamente Es que si no Sabes que cosas en inglés No tienen ni puta idea Es lo mismo que cuando fuimos a comprar Del ketocolazol en champú Pues no encontraban Bueno, aquí se llama Anizoral y demás Entonces, pues como No queremos tampoco Rayadas ni ostias El este lo mismo Hicimos con las jeringas De insulina Pero vamos Que es que al final Hay que entender Que aquí Bueno, ya nos lo dijo él también Que la cultura de Y esto nos ha hablado Con más gente que está viviendo aquí Algún español que esté viviendo aquí Y luego gente también Vulgar que está Que el tema de los fármacos Es algo que está Muy a la orden del día O sea, que es algo muy normal Pero que además Es que a nadie le importa O sea, tú tomas y es como Ya te digo Que el hombre este iba De entrenador personal A entrenador personal En el gimnasio Como si fuera lo más normal del mundo Como si tú entras a un gimnasio Y le preguntas a alguien Oye, perdona ¿Tienes creatina? ¿Sabes dónde puedo comprar creatina? Pues lo mismo O sea O sea, el Balcan ¿De dónde es? ¿Valcan Pharmaceutical? Sí, de dónde es Entonces, bueno, que eso Ya vamos a ir probando También probaremos Esta vez No, porque evidentemente Primero vamos a ir abriendo Porque joder Si nos rechazan ya directamente El Arimidex Pues no vamos a probar a Contexto Pero luego probaremos Contexto Obviamente sin receta Y a ver qué tal Sí que es verdad Que también por diferentes Cosas que nos han dicho aquí Y conseguir cosas en negro El no tributar y demás Es relativamente fácil O sea, hay mucho mercado Sumergido Sí Economía sumergida La gente dice Bulgaria es un país muy pobre Sí, es pobre Porque el PIB y su puta Claro, pero es que la mitad Del negocio está por aquí Que no se ve A ver, llevamos como Dos semanas aproximadamente Que se nos había olvidado Por completo Vamos a probar en esa farmacia Que está también cerca de casa Y si no volvemos a la anterior Y volvemos a intentarlo Porque el problema muchas veces No es tanto la farmacia Sino la persona que está dentro Y hemos visto que hay una persona distinta La otra vez Así que vamos a mirar primero en esta Y os contamos Hola chavales ¿Qué ha sido esto Rodrigo? ¿Eso es un fracaso? ¿Eso es un fracaso? Evidentemente Esto se lo estoy diciendo a Rodrigo realmente Pero si no, no lo vais a ver Porque si nos han dicho una cosa Y luego hemos fracasado como campeones Evidentemente Así que vamos a intentar Yo creo que en la otra Lo que digo Hemos visto a otra persona Al final en la cosa de las farmacias Muchas veces en Burgos Si querías pedir por ejemplo Gelinas de insulina o lo que sea O agua bacteriose Agua y destilada o lo que sea Sí, sí, sí Te decían no Volvías, había otra persona Y te lo daba Sin ningún problema Vamos a probar en la otra Otra vez Y si no pues Pues no hay lío Chavales La esperanza es lo último Que se pierde Y bueno chavales Segundo intento A nuestra farmacia Aquí se dice Apteca de confianza Como no haya suerte Pues bueno Este vídeo Me cago en mi puta madre Vision accomplished Porres Eh, noticiones Tenemos cositas chicos Tenemos cositas De farmacia Ya he dicho eso Estás tan búlgaro Les quedaban solo dos Vas a ver Les quedaban solo dos Ya he dicho que si necesitábamos más Que los pedía Esa y mi ex Marca Búlgara Búlgara Digo, búlgara Sí, bueno Pero que aquí el caso Si hemos pedido esto Si pedimos No, no Por ejemplo Las jeringas de insulina En España no te las venden Ni parecido Ni a... Y aquí En España te las venden sueltas Sí, aquí ni te preguntan ¿Qué quieres? ¿Tres cajas? Pues toma cuatro Tenemos una caja ahí enorme Pero eso O sea, súper contenta Yo ya estaba decepcionado Digo, no me jodas Que este vídeo Tío, no vamos a poder subirle Pero en España esto no te lo venden Ni de coña Ni de coña Pero las jeringas tampoco Y esto ha sido importante Porque porre Se ha estado lactando El hijo de puta Con la dosis de TRT Es que a ver No sé si lo sabéis Pero a las personas que tienen sobrepeso Los anabólicos no les hacen efecto Se desactivan Se desactivan por completo Y empieza a salir leche así En chorros Sí, entonces Pues como soy una vaca Obesa, mórbida Etcétera, etcétera Pues chicos Un poquito de Un poquito de Mira, mira Te enseño un poco de La P Joder La P es una R La N así rara es una I La N rara una I La D edad Una D E Y cada S Pues ex Yo porque lo ha dicho Rodrigo Me lo creo El alfabeto Cirírico es No es exactamente igual que el ruso No lo sé Igual sí Venga, deja de lactar Hostia Tómate tus pastillas Puto viejo Y bueno, pues alegría Buenas noticias La verdad es que me hace ilusión Te sientes como No sé Pero es que pensadlo, tío Aquí esto de recetas Al final nos quieren controlar Muchas veces los médicos Yo muchas veces pienso Realmente los médicos te quieren curar O quieren Sobre todo las farmacéuticas Quieren curarte O quieren mantenerte siempre enfermo Porque ellos ganan dinero ¿Cómo? Vendiéndote medicinas No lo sé A mí todo este tipo de regulación Y cómo está regulado el tema Sobre todo la química Las drogas y demás Creo que es algo que habría que darle unas vueltas Creo que había que regularizarlo Hablar de Creo que sí que tiene que estar Tiene que haber unas leyes Que regulen absolutamente todo Pero de ahí a banearlo Y prohibirlo Porque el alcohol sí que es legal Cuando se ha comprobado Que es de las drogas Más dañinas para uno mismo Y para terceros La de muerte es que hay Ya no por cirrosis y hostias Sino por gente conduciendo Bajo los efectos del alcohol Al final Nos guste o no Aunque nada de esto sea sano El veneno está en la dosis El veneno está en la dosis Le guste A quien le guste Si no te gusta Me da suda El veneno está en la dosis En absolutamente todo Y más con las drogas Y los medicamentos Pero eso chavales No nos sorprende Yo ya digo A mí en España Muchas veces Yo iba a pedir Jeringas de insulina ¿Vale? Para péptidos Para que me la notan Por ejemplo Y ni de coña O sea No, no Aquí no vendemos Aquí no Claro Ibas a cuatro farmacias Volvías a uno Y al final te lo vendía a uno Agua bidestilada Me acuerdo Porque no habíamos comprado Bacteriostática ¿Vale? Lo mismo No la venden Metformina Alguna vez he conseguido Que se puede conseguir También así Sin receta Pero claro No es tan facilillo Aquí ya Por lo que hemos visto Es que literalmente Han sido dos farmacias Un intento en una Otro intento en otra Y volvemos a la primera Y misión cumplida O sea De puta madre Chaval Habrá que probar con la texto Yo creo que va a estar muy interesante Ya te digo Si conseguimos un vialcito O unas ampollitas de texto Aquí Sería la hostia Sería la hostia Yo creo que va a estar muy importante